Las epístolas generales, que es parte de este Nuevo Testamento, tienen mucho en común con las epístolas de Pablo, que fueron las que vimos la semana pasada. Y a manera general, a manera de poder conectar la conversación y seguir un poquito del flujo de lo que es el Nuevo Testamento, hemos establecido anteriormente que los evangelios, que no son la historia de Jesús, pero son las historias de Jesús, son piezas literarias selectas o seleccionadas con un propósito específico que esos autores, inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, escogieron para comunicar un mensaje evangelístico. Y cuando usamos la palabra evangelístico o evangelio, estamos hablando, y ahorita que lleguemos a hebreos vamos a ampliar este concepto, pero estamos hablando no solamente de una persona que acepta a Cristo, pero es una persona que él acepta a Cristo, vive como Cristo, ejerce o activa lo que Cristo ha imputado, ha transferido, ha puesto en su vida, que es su misma persona. Entonces, menciono todo esto porque cuando lees los evangelios, que son las palabras que Cristo habló, aparentemente para la iglesia del primer siglo, que es la audiencia de las cartas paulinas de la semana pasada, que es la audiencia de las cartas o epístolas generales, que son las de ahorita, y va a ser la audiencia de las próximas semanas también, lo que ellos van a tener en común, trágicamente, es que por múltiples razones, una de ellas, digo múltiples, pero puedo pensar en dos, una de ellas es la persecución interna de la iglesia a través de lo que está en la pantalla, que son los falsos maestros, falsa doctrina, y va a ser también la persecución externa de la iglesia. Cuando continúa la situación donde eventualmente esto se va a arreciar y vamos a llegar, la iglesia va a llegar a momentos, a situaciones de sufrimiento extremo, de persecución extrema, de calamidades extremas. Esta combinación de estas dos cosas que parecen ser como dos huracanes y se fusionan, interno y externa, la persecución, crean como el ojo del huracán, para que literalmente, literalmente dos mil años después, que estamos atravesando situaciones difíciles, que oramos por mi hermano Hilario esta mañana, que la situación física de salud de muchos es real, es genuina, que hay fallecimientos de pastores, una vez más, porque hemos visto ya varios fallecer, tenemos que ser recordados que si hace dos mil años hubo ese ojo del huracán entre persecución interna con persecución externa, y dos mil años después, aquí estamos, aquí está la iglesia, estamos presentes, tenemos que ser recordados que el evangelio fluye, fluyó, fluye, fluirá, no porque la iglesia tiene formulada su doctrina, no porque la iglesia tiene la estructura perfecta, o porque los cristianos hemos madurado, es precisamente aún porque no tenemos esto formulado, aún porque somos vulnerables, aún porque no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, pero proseguimos a la meta. Todo lo que estoy diciendo es que estas malas noticias que estamos por ver, sobre todo en la cuestión de falsa doctrina que introdujimos la semana pasada, que vemos como una realidad hoy en día, porque la iglesia estamos sumamente emproblemados, estamos en problemas serios en cuestión de doctrina, y hacia dónde se mueve esto, hablando de las generaciones, hablando de a quién le vamos a pasar la batuta, en cuestión de hacia dónde nos movemos, todo esto, todo esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con el recordar que el evangelio fluye, el evangelio se mueve, el evangelio es genuino, y eso es lo que tiene que ser nuestra base, el ancla de nuestra teología, de la razón por qué estamos aquí. En cuestión de las falsas doctrinas, es una de esas cosas en las cuales dijimos la semana pasada, a manera de resumen, que es difícil discutir a los falsos maestros, dada nuestra falta de información específica con respecto al siglo I. Y déjenme nada más decir esto con respecto a lo que el apóstol Pablo, porque él es obviamente uno de los de más influencia, pero no solamente él, estamos hablando de los apóstoles o de estas personas inspiradas por el Espíritu de Dios, es que él escribe a aquellos que les conoce de cerca, hablando de estos falsos maestros. Es ahí donde él, hablando de Pablo, no discute la totalidad de la teología de los falsos maestros. En otras palabras, piensen en términos, y esto es como ejemplo, piensen en términos del evangelio de Mateo, Mateo siendo un judío y se cree que su audiencia son judíos, él va a hablar, él va a escribir o él va a hablar a estos cristianos, asumiendo que ellos entienden mucho del judaísmo porque son judíos. Entonces, aparentemente, a diferencia de Lucas, por ejemplo, que no es judío y que su audiencia aparentemente no son judíos, Lucas va a tener que explicar ciertas cosas que Mateo asume. En cuestión de Pablo, algo similar está sucediendo con respecto en cómo se dirige a las iglesias y cómo se dirige a estos falsos maestros, porque dice aquí que él no discute la totalidad de su teología porque se asume que la conocen, se asume que la audiencia, a diferencia de nosotros, la audiencia original de Pablo, a diferencia de que nosotros, que no somos su audiencia original, ellos conocían o tenían ese contexto doctrinal, teológico de estas falsas doctrinas. Entonces, aquí es donde yo necesito retomar o reenfatizar lo que en septiembre vamos a expandir en detalle con respecto a la interpretación de la Biblia. Cuando digo que la iglesia está con problemas hoy en día, el problema de la iglesia, y aquí Pablo lo va a ilustrar, es que vamos a aprender el próximo mes siete principios de interpretación bíblica. Y es un proceso de siete preguntas o siete pasos que vamos a ver, que simplemente es una metodología, no es que así tiene que ser, pero es una metodología. Pero lo interesante de esta metodología, que para mí en lo personal es muy apelante, me atrae demasiado, parte de su efectividad es que en el proceso de estos siete pasos, los últimos dos tienen que ver con el lector, tienen que ver con mi persona, tienen que ver con mis circunstancias, con mi necesidad, con mi diosincrasia, con mi cosmovisión. Este proceso nos va a enseñar que hay que pasar por cinco etapas, una vez más, que no tienen nada que ver conmigo, con respecto a lo que es la palabra de Dios, su interpretación y su comunicación, de tal manera que cuando se llega el momento en lidiar con falsas doctrinas, se llega el momento en lidiar con aclarar o simplemente ejercer la disciplina que la Biblia llama, y estoy hablando a nivel hogar, a nivel personal, no hablemos de iglesia todavía, vamos hablando a nivel personal, a nivel de hogar, porque en la Biblia no existe tal cosa como vida privada y vida pública, está todo integrado, ¿no es cierto? Entonces, este proceso metodológico nos habla de cinco pasos que una vez más no inician conmigo, y menciono todo esto porque cuando hablamos acerca de cómo Pablo no discute la totalidad de la teología de estos grupos, o de estas sectas, porque su audiencia, si está hablando a los gálatas, o a los filipenses, o a los colosenses, ellos ya asumían, es por eso que la autoridad bíblica no se encuentra en lo que el lector, dos mil años después que somos tú y yo, el lector o la audiencia entienden de la Biblia, la autoridad de la Biblia no está en lo que yo entiendo, la autoridad de la Biblia se encuentra en lo que Pablo entendió, y en lo que su audiencia o destinatarios entendieron, y menciono todo eso porque aquí es donde tenemos que hacer el trabajo interpretativo, aquí es donde tenemos que construir los hábitos que nos lleven eventualmente a crecer, y que se convierta como algo normativo cuando nos acercamos a la Biblia, yo sé que requiere esfuerzo, requiere dedicación, pero una de las cosas que voy a enfatizar este día, toda la mañana lo voy a decir y lo voy a recalcar, lo voy a recalcar y lo voy a recalcar es el hecho de que la interpretación bíblica en general, Antiguo, Nuevo Testamento, la interpretación bíblica es una obra y es una responsabilidad corporal, y menciono la cuestión corporal porque aquí es donde la interpretación bíblica literalmente es a través de la Iglesia de Cristo, la interpretación bíblica es entender que el punto no es interpretar la Biblia, el punto es el corazón del Dios que nos dio la Biblia, el punto es entender que la Biblia existe para la exaltación de Cristo, que el propósito de este mensaje revelado por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, a estos autores inspirados, es precisamente para llevarnos a quién, a Cristo, y menciono todo esto porque una vez más, una vez más, parte del problema de la Iglesia hace dos mil años y de la Iglesia hoy en día, hoy en día como nunca antes, es el individualismo, especialmente en la interpretación de la Biblia, el individualismo donde la persona, el cristiano promedio, la persona común de una Iglesia, trágicamente escoge Iglesias basado en lo que le beneficia a la persona, y es obvio que no estoy en contra de que busquemos o seamos parte de comunidades que nos ayuden a crecer, pero será posible, será posible, y esta es una pregunta, y es una pregunta retórica de cierta manera, será posible que parte de esta experiencia de salvación, parte del reto que están experimentando personas como Pablo, como Pedro, como Santiago, en fin, estos autores, es precisamente el llevar a la Iglesia a ser recordados que no solamente el propósito de la salvación es una vida de servicio, basado en el Antiguo Testamento, una vida de similitud a Cristo en el Nuevo Testamento, son los propósitos porque somos salvos, pero la combinación de ambos tiene que llevar al cristiano a entender que su prioridad, mientras está en la tierra, y escuchen lo que estoy diciendo, el cristiano, porque si la persona no es cristiana, este es un lenguaje completamente foráneo, esto es locura, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios, pero para el cristiano es entender que mientras yo esté en la tierra, el Señor me conceda el tiempo que esté en la tierra, es existo para la salud de la Iglesia, ¿por qué? Porque si el propósito es crecer en una vida de servicio y crecer en similitud a Cristo, esas dos experiencias, esas dos metas, esos dos propósitos que son parte de esta experiencia de salvación, de los cuales, entre paréntesis, daremos cuenta al Señor, porque el opuesto de una vida de servicio es, sírveme a mí, o sea, yo me caso contigo porque tú me sirves a mí, yo tengo este trabajo porque me beneficia a mí, yo soy miembro de esta Iglesia porque me beneficia a quién, o sea, si nos damos cuenta cómo es una distorsión, una caricatura del Evangelio, cuando no buscamos y no decidimos agresivamente seguir el ejemplo de Cristo en una vida de servicio. Lo mismo aplica en similitud a Cristo, donde similitud a Cristo es simplemente entender que es ese proceso de santificación, ese proceso en el cual la mente de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, el procesar de Cristo, la cosmovisión de Cristo, el estilo de Cristo, no solamente ha sido imputado, dado, acreditado, habita dentro de mí, pero yo necesito de la comunidad, del concepto, de la experiencia colectiva de una Iglesia para activar eso en mí, para vivir y ponerlo, ponerlo en este caso, en una realidad, en una manera tangible, expresarlo, especialmente en momentos de dificultad, que es el común denominador de estas cartas. Ahora, todo esto lo estoy introduciendo y hablando y reenfatizando, porque otra vez, si el punto es la salud de la Iglesia, si la salvación del mundo está literalmente a través del cuerpo de Cristo, si Cristo viene por segunda vez por su Iglesia, es por eso que pensando en la edad que tengo ahora, viendo a mis hijos ahora entrar en la edad de adultos jóvenes y continuar sus vidas, es obvio que sentimos un peso de decir, ok, ¿qué estamos dejando en cuestión de legado a nivel de Iglesia? ¿Qué tipo de Iglesia? ¿Es saludable la Iglesia? ¿Hemos invertido donde la Iglesia? Entonces, ¿es saludable? Ahí es donde yo creo que Pablo está lidiando con estas doctrinas, que otra vez es la persecución interna, en la cual dice aquí, aunque por lo general considera, perdón, condena su estilo de vida y sus motivaciones. Pablo hablando acerca de esto. En otras palabras, no discute la teología de Dios en totalidad, no expone los errores teológicos en su totalidad de Pablo, pero lo que va a hacer Pablo, o hizo a través de las cartas que él escribió y ahora los apóstoles con las epístolas generales, es la cuestión de que abiertamente va a condenar el producto de la teología. Porque otra vez, es obvio que el estilo de vida de la persona, del individuo, el estilo de vida cristiano y no cristiano, es el producto de la teología, es el producto de lo que creemos. ¿Por qué? Porque hemos dicho anteriormente que todos somos teólogos, todos tenemos un concepto de Dios, aún el ateo tiene un concepto de Dios. Y ese concepto, cualquiera que sea la idea, cualquiera que sea nuestro entendimiento de quién es Dios, eventualmente sale a flote en estilo de vida. Entonces, Pablo lo que va a hacer, va a hablar directamente en contra de cómo viven. Por lo tanto, el principal problema de interpretación se relaciona en el hecho de que no estamos completamente seguros si son judíos o son griegos. Estos grupos o estas sectas no lo sabemos con claridad. Tenemos algunas ideas, una combinación de ambos. Los falsos maestros parecen ser una mezcla de elementos judíos y gnósticos. Hay una mezcolanza de esto. Pero, ¿cómo se unieron movimientos religiosos los cuales eran o vivían en polos opuestos? Bueno, el judaísmo, aquí están algunas de las cosas que son distintivas entre ellos y que aparentemente, lógicamente no debieron de haber trabajado juntos, pero se unieron para atacar a Pablo, se unieron para confundir a la iglesia. Es el hecho de que ellos tienen un, el judaísmo tiene un concepto o ideas de dualismo. En cuestión del gnosticismo, comúnmente desarrollaba más los temas filosóficos y teológicos. Por lo tanto, terminamos diciendo esto. El judaísmo de la diáspora, de la dispersación, los judíos que fueron llevados en exilio y eventualmente en el Nuevo Testamento a través de la destrucción del templo, era mucho más ecléctico de lo que originalmente pensaba la erudicción moderna. En otras palabras, aquí es donde eventualmente todo lo que pensaban, sentían, hablaban, eventualmente sale a flote. Parte del trabajo de sus apóstoles, su autoridad apostólica, era exponer esta situación. Era literalmente el revelar la confusión y de dónde provenía esa fuente de confusión. Con respecto a las epístolas generales, queremos entrar rápidamente a lo que es el Evangelio de acuerdo a Pedro. Y decimos el Evangelio porque en este caso serían tres las cartas que se le acreditan a Pedro. Tanto el libro de Marcos, porque se cree que son los sermones de Pedro, lo que escribió Marcos, uno de los evangelios, pero también primera y segunda de Pedro. Una de las cosas que probablemente mencioné la semana pasada, pero me gustaría retomar esta conversación y por eso la invitación a que nos suscribamos a la página de YouTube. Es porque en esa página de YouTube lo que hacemos es que tratamos de proveer todos los recursos que producimos en cuestión de estos materiales y lo que hemos tratado de ejemplificar a través de los años es precisamente la predicación expositiva, versículo por versículo. Por eso es que los recursos de Dr. Bob definitivamente ayudan mucho en esto porque la manera en que él ha escrito sus comentarios exegéticamente, versículo por versículo, obviamente apela mucho a la predicación expositiva. Entonces, una de las cosas es que ahorita, por ejemplo, desde que inició la pandemia o un poquito antes de que empezara la pandemia, yo empecé a predicar Primera de Pedro. Y ahorita estoy en el sermón, esta semana pasada fue mi sermón número 20, donde casi llegué o he llegado casi al final del capítulo 4 de Primera de Pedro. Menciono todo esto porque ahorita que estamos aquí en el Evangelio de acuerdo a Pedro, por ejemplo, que estamos viendo en este caso Primera de Pedro, que es lo que está en la pantalla, otra vez. O sea, si ustedes van a la página de YouTube van a encontrar básicamente 20 sermones, versículo por versículo de cada uno de ellos. Si ustedes van a las notas de los videos, van a encontrar el bosquejo del sermón también. Ahí va a estar. Y si no lo encuentran o si no está ahí, obviamente me pueden hablar y yo con gusto, si creen que de alguna manera puede ayudar, yo se los puedo proveer lo que es el bosquejo. Y otra vez, aquí no hay misterio porque es versículo por versículo de todo ello. En Primera de Pedro, por ejemplo, encontramos esto. Encontramos que él considera tanto un aspecto sistemático y otro práctico. Cuando hablamos de algo sistemático y algo práctico, no es tanto que se opongan, es simplemente que son dos diferentes índoles o áreas o aspectos de cómo se empaqueta, cómo se presenta este mensaje o este evangelio. Entonces, Pedro tiene estos dos aspectos incluidos. Pero, sin embargo, aquí es uno de los retos, así como Pablo estructuraba sus cartas, Pablo, en una sección de introducción doctrinal, y cuando decimos sección de introducción doctrinal, típicamente es la primera mitad del libro, típicamente, a veces un poquito más, un poquito menos, pero independientemente cuál de las trece cartas que se le atribuyen a Pablo, su estilo de escritura, la manera en que él escribe literariamente hablando, es el tipo de persona que, se los dije anteriormente, él empieza a narrar esto donde él, la primera parte o la primera mitad del libro, él empieza a presentarlo de una manera doctrinal. Típicamente, el lenguaje que hemos usado es lo que llamamos el indicativo, que es el plan de Dios, la persona de Dios, el carácter de Dios, a través de Cristo, su Espíritu Santo. En fin, es lo que él hace al principio. Pablo no introduce sus cartas o Pablo no enfatiza sus cartas. Y aquí está otro de los puntos que esta mañana me levanté pensando y he estado pensando estos días en la confusión de la iglesia hoy en día. Y otra vez, yo sé que eso suena prejuicioso y a veces batallo para decir esto, porque no solamente estoy hablando de mi persona primeramente, porque tengo que predicarme esto a mí mismo, porque yo batallo como todos batallamos, pero en el aspecto de la predicación, y cuando digo predicación, por favor, no escuchen de mí que estoy hablando a los pastores o a los predicadores, estoy hablando a la iglesia, porque la predicación que se está llevando a cabo domingo tras domingo, sea en el púlpito o en el púlpito virtual, es el producto de lo que la iglesia permite. Una vez más, la predicación que se está llevando a cabo en nuestras iglesias es la predicación que permitimos. Y eso puede ser una cosa muy buena o puede ser una cosa cuestionable hoy en día. Menciono todo esto porque la confusión que hay hoy en día, y Pablo nos va a ayudar a recordar esto a través de los escritos, es que Pablo hace una diferencia muy clara entre lo que es el indicativo, lo que es otra vez la persona de Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios, la mente de Dios, el plan de Dios, simplemente quién es Dios. Y en la segunda parte de sus escritos, el apóstol Pablo, que está haciendo la comparación Dr. Bob con respecto a Pablo y a Pedro, o Pablo y el resto de los escritores, es de que después de presentar quién Dios es, ahora sí, él, la segunda parte de sus cartas, habla acerca de quién somos nosotros, o mejor dicho, quién somos nosotros a través o de acuerdo a lo que hemos descubierto con respecto a Dios. Porque si nosotros fuésemos a escribir ahorita un libro de la Biblia, si tú y yo fuésemos ahorita en este momento, y aquí voy a hacer una generalización, lo cual nunca es bueno hacerlo, porque otra vez suena prejuicioso, pero esa es la realidad y ese es el problema de la iglesia. Nosotros, tú y yo lo que haríamos, si fuéramos a escribir un libro de la Biblia, bajo la autoridad, la inspiración de Dios, probablemente lo que haríamos es iniciar con el imperativo, iniciaríamos con lo que debo de hacer, cómo debe de cambiar la conducta del hombre, cómo solucionar los problemas que estamos viviendo, cómo mejorar la situación que estamos enfrentando, de lo cual es obvio que no estamos en contra de eso, pero la situación del hombre, la respuesta a la situación del hombre no está basada en lo que el hombre necesita hacer, o necesita dejar de hacer, pero está basada en lo que Dios ha hecho. Eso es parte de la confusión que tenemos hoy en día. Y estoy más que convencido, porque hoy en día, trágicamente, a nivel de iglesias, estamos permitiendo predicación que confunde un mensaje, que es bien claro en la Biblia, que es el mensaje de entender que el indicativo no es el imperativo. El indicativo, el carácter de Dios, la obra de Dios, la persona de Dios, a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra escrita, no es la conducta del hombre. Produce la conducta del hombre, pero no lo es. Entonces, todo eso lo menciono porque, otra vez, creo que ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Creo que esa es la razón, en Estados Unidos, por ejemplo, que somos una nación muy, muy grande. Hay muchísima gente aquí, millones de personas hay aquí. La población más grande en la historia de Estados Unidos, como nación, la población más grande es la que está ahorita, que se le conoce como millennials, y se le conoce como Gen Zs, que es la generación Z, en inglés es Z, la letra Z. Y los estudios nos están diciendo, los historiadores, los sociólogos, que el problema de la generación joven, que son nuestros hijos y nuestros nietos, en Estados Unidos y probablemente Latinoamérica y el resto del mundo, no andamos muy diferente a esto, es de que tenemos una generación donde existe el moralismo terapéutica, el deísmo moralista terapeuta, es la generación que cree que hay un Dios, pero existe para protegerme, para hacerme feliz, es el Dios que no necesariamente es santo, ni es justo, ni viene por segunda vez a través de Jesucristo, hablando de Jesucristo, por segunda vez a juzgar vivos y muertos. Es el concepto de un ser que más que nada es como un abuelito, que simplemente nos ama a todos y que nadie va a ir al infierno. Esa es la manera en que vemos a Dios hoy en día. La otra cosa es de que pensamos que hay un Dios, por lo tanto, al ser de esa manera y su carácter ha sido distorsionado, es donde lo que necesitamos es simplemente, o mejor dicho, somos, basado en eso somos, una generación que moralmente estamos bien. En otras palabras, ¿quién soy yo para juzgar si esa situación o esa persona te... ¿Quién soy yo para limitar a quién tú puedes amar? ¿Quién soy yo para limitarte a ti o a mi hija o a mi nieto para yo determinar a quién pueden o a quién no pueden amar? Si es una persona del mismo sexo, si es otra persona estando casada y amas a alguien más, o sea, puedes hacerlo porque, otra vez, o sea, realmente el punto aquí es de que seas feliz, ¿verdad? Por eso es que hay un Dios y el Dios existe para que tú seas feliz, no santo, pero feliz. Y eventualmente es la cuestión del terapeuta o terapia, de que lo que necesitamos no es una regeneración del alma, simplemente necesitamos a alguien. Si hay un Dios es que necesito que sea mi coach en la vida, simplemente que me dé unas instrucciones, que me dé una... como si fuéramos un carro, una afinación, un cambio de bujías y pues nos saque de apuros en medio de una pandemia. Entonces, por eso hay que ir a la iglesia. No estoy en contra de la iglesia, pero simplemente, o sea, tenemos nuestra propia versión. Eso es lo que hemos causado como líderes, como iglesias, y permitido y seguimos fomentando en momentos en los cuales seguimos confundiendo lo que aparentemente Pablo y Pedro y los demás autores automáticamente diferenciaron. Estamos hablando de Pablo como él, en sus escritos, claramente ves el indicativo, ves otra vez el carácter de Dios, la obra de Dios, el plan de Dios, el trabajo de Dios, los propósitos de Dios, y eventualmente toca el tema de ahora cómo es que esto impacta. El ejemplo que usó anteriormente, Romanos capítulo 12. En el capítulo 12 es donde entra esa parte práctica, del 12 al 16 de Romanos. Y Pablo dice, por lo tanto, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Precisamente los primeros 11 capítulos, que es una experiencia y una explicación extremadamente vasta y profunda de lo que es el carácter, no la iglesia, el carácter de Dios. Y basado en eso, dice él, ahora sí, es que, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros. Y empieza a describir ahora sí la conducta del hombre. Estas explicaciones que doy yo, la razón por qué esto lo menciono seguido es porque es un mensaje que tiene que comunicarse y tenemos que reflexionar en ellos y Dios permita que estemos disipulándonos unos a otros en ese aspecto. ¿Por qué? Aquí es donde vemos en la cuestión, en la cuestión de Pablo, otra vez, usándolo como ejemplo, cómo él estructuraba sus cartas en una sección de introducción doctrinal y una conclusión de aplicación. Pedro va a usar exactamente lo mismo, pero el problema con Pedro, digo problema, pero otra vez, cada autor es diferente y simplemente él escribe diferente. No es que sea un problema, pero es que Pedro lo va a fusionar. Lo que Pablo separa, Pedro lo fusiona. Eso implica que es más difícil bosquejar los libros o la escritura de Pedro. Esto nos recuerda que potencialmente, o lo más seguro, es que los escritos de Pedro, en lugar de cartas, son sermones. Son los sermones de Pedro. Entonces, eso no altera, obviamente, la inspiración. El tema central presenta el sufrimiento y la persecución y lo hace de dos maneras. Una vez más, el tema central de primera de Pedro es entender lo que es la perspectiva, la cosmovisión, el procesar, el sufrimiento y la persecución a través de la autoridad divina e inspirada de la palabra de Dios. Voy a decir esto una vez más. Si la iglesia o el cristiano continúa perpetuando la fusión de indicativo con imperativo, la obra de Dios con la conducta del hombre tiene que ser separada. Solamente puede ser fusionada. Escuchen lo que estoy por decir. El carácter de Dios fusionarlo con la conducta del hombre solamente puede ser fusionada si el hombre ha sido regenerado y transformado por el Espíritu Santo. Porque si la persona, el individuo, la familia, la iglesia ha sido regenerada por el Espíritu de Dios y la persona es salva, eso implica que la conducta de esta persona no es la mejor versión de esa persona. Es la conducta que Cristo a través de 33 años ha transferido a esa persona. Entonces, menciono esto porque la única cosa que tú y yo podemos fusionar con Dios es precisamente Dios. Estoy hablando de la segunda persona de la Trinidad. La única persona que Dios acepta, ha aceptado y va a aceptar es a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que ha cumplido los mandatos divinos establecidos a través de su palabra escrita. Cristo literalmente toma la palabra escrita y Él es el cumplimiento de ello. Es por eso que al principio lo dije y lo vuelvo a decir una vez más. Cristo está por encima de la palabra escrita porque Cristo es el cumplimiento de la palabra escrita. Es obvio que la palabra escrita es necesaria pero es necesaria para tener acceso al Padre. Pero la palabra escrita no es más que el Padre, proviene del Padre y Cristo al venir a este mundo y Él cumplir en una obediencia perfecta es lo que lo hace ser aceptado en el amado. Esa prueba, esa evidencia la tenemos ese domingo en la mañana. Cuando Él resucita, la resurrección de Cristo es el apruebo del Padre donde dice este es el único ser humano que yo acepto. Así es que toda persona que ponga su confianza en esta persona llamada Cristo será aceptado por mí. Ahora, todo esto lo menciono porque una vez más yo creo que como iglesia o como cristianos hemos creído en Cristo. El problema es que vemos a Cristo o hemos enfatizado o sobre enfatizado y no sé cómo explicar esto claramente hemos sobre enfatizado el conformismo de nosotros como cristianos de simplemente ser inocentes ante Dios. como el problema del ser humano y otra vez estoy hablando de nosotros el problema del ser humano creemos erróneamente creemos que el problema no es el carácter de Dios el problema es la falta de dirección que yo tengo la falta de fidelidad que yo tengo la falta de y puedo enumerar un montón de cosas que yo tengo entonces como mi punto aquí es que necesito terapia necesito a alguien que nada más me ayude es por eso que no considero la santidad de Dios entonces mientras yo evite los errores del pasado al ser inocente y ser perdonado es por eso que enfatizamos mucho la inocencia del hombre pero se nos olvida la justicia de Cristo transferida a nosotros entonces menciono todo esto porque una vez más porque si no tenemos cuidado vamos a continuar hablando acerca de el perdón de pecados vamos a continuar sobre enfatizando la purificación de nuestra vida la cual es necesaria y es parte del proceso de salvación pero no es el todo de la salvación el problema del ser humano no es lo que cometió o no es lo que cometemos o no es nuestra condición de depravación el problema del ser humano es que esa terminología esas definiciones ese estatus esa condición que el hombre tú y yo tenemos está basada en quien es Dios por lo tanto una vez más si continuamos esta predicación donde enfatizamos o comunicamos una fusión de la conducta mía con el Dios de la Biblia donde simplemente él escucha mi oración donde el Padre es amoroso donde realmente si yo simplemente me acerco en oración ante él donde continuamos esta situación donde donde no vemos lo severo y lo importante que es otra senda la persona de Cristo como mediador y mediador en el sentido de que transfiere su justicia vamos a seguir creando una generación iglesias en las cuales una vez más no es tanto que no sean cristianos o no tanto que no seamos salvos pero trágicamente creamos nuestras propias versiones de salvación eso es parte porque estas cartas son escritas entonces esto ha sido puesto a prueba y esto sale a flote lo que estoy hablando cuando el cristiano cuando la iglesia pasa por el sufrimiento cuando el cristiano cuando la iglesia atravesa la persecución ahora esto es lo que quiero que quede claro y espero porque otra vez el tiempo es limitado siempre pero si acaso van a predicar van a considerar primera de Pedro segunda de Pedro el punto o la perspectiva del sufrimiento a través de Pedro es de que Pedro advierte a la iglesia advierte a la iglesia escuchen la palabra que estoy diciendo advierte y esta advertencia no es tanto de que los está regañando aunque se hay un poco de esa cuestión de reprensión pero es es el concepto de nutrir porque sabemos que existimos para otra vez la salud de la iglesia entonces estamos hablando de que Pedro está hablando a la iglesia está pastoreando a la iglesia hace dos mil años y Pedro les advierte les dice porque estamos en el mundo del génesis capítulo 3 es el mundo en el cual nos movemos verdad como cristianos como iglesia y Satanás tiene un control de este mundo temporal no todos vamos a sufrir Pedro nos recuerda eso pero todos cristianos tenemos que estar listos cuando el sufrimiento se haga presente es el mensaje hasta decir de manera central la la perspectiva del sufrimiento no todos vamos a sufrir no todos van a pasar por la persecución como algunos lo están pasando o lo van a pasar pero todos tenemos que estar listos esta cuestión de estar listos implica una vez más activar ejercer lo que ya ha sido imputado el prepararnos o el estar listos no implica en tomar un curso en leer un libro no 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 aquí estamos hablando de simplemente tener la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de obedecer los preceptos de Cristo eso es lo que implica porque si Cristo ya transfirió su justicia a mí su idiosincrasia su perfección existe en mí porque eso es lo que me hace ser salvo verdad basado en el carácter de Dios el problema de la iglesia es que no sabemos cómo activar eso cómo ejercerlo especialmente en momentos de sufrimiento entonces una vez más no todos vamos a sufrir pero cuando o si sucede es cuestión de que estemos listos la otra cosa que es otra de las importantísimas que Pedro va a dejar con respecto a este punto de sufrimiento de persecución es que Pedro advierte y dice esto si esto se hace una realidad se hace presente en la cuestión del sufrimiento más vale que sea porque estamos caminando en similitud a Cristo inclusive Pedro lo va a decir de esta manera que yo no sé si es muy alentador o es muy invitador y entre paréntesis esta es la razón porque por varios años ya he estado en una campaña completamente agresiva y sin pedir disculpas en contra del evangelio y la prosperidad por lo que estoy por decir porque el evangelio y la prosperidad es una de las armas más poderosas de Satanás que está destruyendo y ha destruido la vida de la iglesia a través de los años y es esto toda persona esto es Pedro toda persona que crece en similitud a Cristo como producto de salvación porque es el propósito de la salvación crecer en similitud a Cristo es cuestión de tiempo va a ser perseguida crecer en similitud a Cristo y otra vez puedo ilustrarlo de varias maneras pero puedo pensar en José el soñador puedo pensar en Daniel los cuales a través de su consagración a Dios de vidas que no fueron perfectas pero fueron vidas en las cuales no deseaban ser descubiertos en su potencial y llegar a ser el segundo en comando de en este caso de la nación más poderosa del mundo de Egipto hablando de José o hablar de Daniel que es puesto en una posición de preeminencia si ninguno de ellos su consagración si esto que estoy por decir esto es el evangelio de la prosperidad me consagro al Señor para alcanzar esas posiciones de autoridad y de crecimiento y de fama eso es el evangelio de la prosperidad en la cuestión de esos jóvenes porque a temprana edad empezó todo esto su consagración a Cristo su crecimiento usando el lenguaje en el Nuevo Testamento su crecimiento en similitud a Cristo fue con el propósito no de ser descubiertos para llegar allá es para poder crecer y ser desarrollados entonces sueñen conmigo con una generación de pastores de líderes de iglesias de jóvenes de matrimonios de ancianos seguidores de Jesús que en lugar de vivir vidas inconformes siempre pensando en lo que debí de haber hecho en lo que no debí de haber hecho encontrar la plenitud de Cristo en momentos en los cuales se hace presente lo nunca antes pensado se hace presente lo que aparentemente suena o se siente como algo irreversible y poder entender que cuando esto se hace presente Pedro va a decir que sea el producto por favor escuchen esto que sea el resultado que sea el flujo que sea simplemente lo natural de vivir una vida consagrada a Cristo eso es parte de lo que Pedro está diciendo a diferencia a diferencia porque era parte del problema de la iglesia hace dos mil años es de que había sufrimiento sufrimiento que se causaban a sí mismo y que era la consecuencia exactamente de lo opuesto en lugar de una vida de servicio era una vida de sírveme o sea se trata de mi persona en lugar de similitud a Cristo era creer en un Cristo que se que se acoplara o que endorzara mi propia agenda un Dios que tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso en lo que yo digo y más vale que haga lo que yo digo o sea cuando eso cuando esa es la mentalidad del cristiano quien sufre y quien paga las consecuencias por lo que hemos dicho es la salud de la iglesia entonces potencialmente potencialmente hablando de ese tipo de enseñanzas y lo que Pedro está presentando es de que iglesias fragmentadas iglesias no saludables iglesias que estamos batallando es el producto no tanto del enemigo no tanto del trabajo de Satanás lo cual Satanás está haciendo lo que él se supone que debe de hacer es el problema de quién es el problema de que no hemos disipulado no hemos estamos hablando de nuestras personas no hemos crecido en esa vida de servicio en similitud de Cristo para el bienestar de la iglesia todo esto es expuesto en momentos de dificultad y en primera de Pedro no están viviendo el clímax o el pináculo de sufrimiento pero hacia allá van hacia allá van y Pedro está advirtiéndolos de la manera que dice Jesús es presentado Cristo como que como el ejemplo supremo de qué cosa de rechazo y de sufrimiento que estoy diciendo aquí que esto que acabo de decir del tema central está basado el número uno es simplemente en resumen es simplemente el entender que el plan redentor de salvación del Dios otra vez otra vez el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo en cómo el mundo iba a ser redimido se llama Cristo no es más el plan de Dios a través de la historia de la humanidad y antes de que el mundo fuera fundado de cómo él iba a reconciliar el mundo y digo mundo entre personas creación todo a él tiene un es una persona su nombre es Cristo el libro de Colosenses va a enfatizar la supremacía de Cristo poniéndolo por encima de todas las cosas Colosenses el libro de Efesios pone la supremacía de Cristo a través de cómo todo está unido a Cristo que es el punto aquí el punto es este el punto es cuando ustedes ven el número uno y habla y presenta a Cristo como el ejemplo supremo del sufrimiento es ahí donde recordamos que si la salvación del hombre es una persona no es nada más la ausencia de problemas o la ausencia de una pandemia o eventualmente llegar al cielo eso no es la salvación eso es lo que produce la salvación del hombre la salvación del hombre es una persona su nombre es Cristo es entonces que de acuerdo a Cristo cuando se trata de sufrimiento y de rechazo una vez más es el plan redentor del padre lo que Cristo hace en la vida de la iglesia en la vida del cristiano y por eso la invitación de crecer en similitud a Cristo es que Cristo le da propósito a todas las cosas incluyendo el sufrimiento incluyendo el rechazo incluyendo lo irreversible que es la muerte que estoy diciendo que cuando digo que Cristo le da propósito lo hermoso y lo atractivo del evangelio que espero los que están escuchando y que no han entregado su vida a Cristo me escuchen esta mañana una de las cosas que hace atractivo el evangelio es que me ayuda a recordar que ya sea gozo abundancia prosperidad sufrimiento rechazo o inclusive muerte que es pérdida total la vida de una persona el evangelio te ayuda a que no seas tú no sea yo el propósito de todo ello que no llegue a esos momentos en la vida en los cuales digas tú y después de todo lo que hicimos termina así la historia que trágico cuando yo soy la razón de todo ello lo hermoso del evangelio es que Cristo le da propósito a la vida al sufrimiento y ese propósito es el mismo él es el objeto por el cual el cristiano sufre él es el objeto por el cual el cristiano atraviesa y otra vez esto que estoy diciendo que creemos que son principios bíblicos la recomendación es aprender es enseñar es procesar es predicar es discipular este tipo de enseñanza antes de que lo necesitemos antes de que esto se haga presente es aquí donde entendemos que otra vez los seguidores de Jesús somos llamados a caminar en los mismos pasos de Jesús por lo tanto a la luz del sufrimiento y las persecuciones letra c tan comunes en los primeros años del cristianismo era el pan nuestro de cada día esta cuestión de persecución de sufrimiento no es sorprendente la frecuencia con la que estos escritores basados en la inspiración del espíritu de Dios basados en la audiencia que Dios orquesta y les da y basado en como las circunstancias sirven los propósitos de Dios hablan enfatizan la segunda venida de Cristo en las palabras cuando hacemos preguntas hoy en día acerca de la segunda venida de Cristo cuando hacemos preguntas acerca de cómo va a terminar la historia de cómo Cristo va a redimir esto cuándo viene Cristo por favor escuchen lo que estoy diciendo esta es la razón por qué no podemos seguir haciéndonos esas preguntas que son legítimas a través de lo que pensamos o lo que está sucediendo tiene que estar basado en lo que ellos pensaron en lo que ellos encararon en cómo procesaron ellos su vida por qué porque personas como Pedro es donde está la autoridad no en lo que sentimos no en los temores que vemos no en la confusión que hay hoy en día es obvio que el trabajo del intérprete el trabajo del comunicador el trabajo del padre en el hogar el trabajo del cristiano es descubrir es tomar lo que el autor dice especialmente hablando del tema la segunda venida de Cristo tenemos que empezar a decir qué es lo que Pedro dijo qué es lo que Pedro implicó cómo es que su audiencia entendió este tema de la segunda venida de Cristo y el trabajo mío ahora escuchen esto el trabajo mío es conectarlo a mi situación es conectarlo ahora que falleció ella es conectarlo ahora que pasé por un divorcio es conectarlo ahora que mis hijos están si ven lo que está pasando es el trabajo entre paréntesis así como requieres al Espíritu Santo para indagar para conocer es el proceso de iluminación de descubrir lo que el autor dijo y lo que los destinatarios entendieron de eso escuchen lo que se puede decir así como requieres al Espíritu Santo porque de acuerdo a la interpretación de la Biblia lo que requieres es la Biblia el Espíritu de Dios y el lector para indagar todo esto el mismo Espíritu es requerido para ponerlo en práctica o aplicarlo que es el punto aquí que es la obra del Espíritu Santo que el prerequisito para llevar a cabo esto que estamos hablando es precisamente el Espíritu de Dios es ser cristiano es ser un seguidor de Jesús en momentos en los cuales la confusión es el pan nuestro de cada día por lo tanto este libro como la mayoría de los escritos del noticimiento es escatológico Segunda de Pedro rápidamente así como Primera de Pedro aborda la persecución y el sufrimiento Segunda de Pedro aborda el problema de los falsos maestros entonces aparentemente da la impresión que Primera de Pedro es un sufrimiento o es una persecución externa en Segunda de Pedro es interna porque es los falsos maestros dentro de la iglesia la naturaleza exacta de las falsas enseñanzas una vez más no es completamente clara por lo que acabamos de decir pero puede relacionarse con el gnosticismo anti en otras palabras el gnosticismo lo que hace es que simplemente predica un evangelio hasta cierta manera un evangelio en el cual está basado en las cosas que no hago entonces como yo no soy como ellos por eso estoy bien como mi vida es mejor que la de ellos por eso es que entonces es una confusión tremenda en cuestión del gnosticismo en cuestión del judaísmo las mezclas las doctrinas mezcladas que es lo que trágicamente sucede hoy en día el libro posee un vocabulario técnico utilizado tanto por el gnosticismo en las palabras estos escritores hablando de Pedro hablando de Pablo hablando de este van a usar vocabulario van a usar lenguaje que la audiencia y cuando digo audiencia en algunas partes de la biblia la audiencia son precisamente estos falsos maestros porque el concepto o la idea es que estos libros se escriben estos apóstoles hablan desde una perspectiva legal donde la imagen que les he invitado a que nos hagamos o que tengamos es de una corte donde se está disputando un caso legalmente a través de abogados a través de cuestiones legales no estamos hablando de sentimientos de cómo de si nos vamos a sentir ofendidos estamos hablando de legalidad entonces usan este tipo de lenguaje que es entendible para ellos lo cual pudo ser una técnica de apologética para atacar la teología de estas sectas o estos grupos este libro como según de San Luisenses aborda el tema de la tardada pero segura segunda venida de Cristo que es el punto aquí el punto aquí es que todos hemos predicado seguimos predicando y seguiremos más vale que prediquemos de la segunda venida de Cristo que es algo irreversible es inminente es simplemente algo que va a suceder como no sabemos cuando toda generación lo predica con certeza pero una sola generación va a experimentar esa realidad una sola generación ahora yo argumentaría que parte del misterio misterio de esto parte de la otra vez de la falta de información que nos gustaría tener cuál es la generación que va a experimentar la segunda venida de Cristo una es que yo creo que es a propósito porque Cristo mismo lo dijo que ni el hijo del hombre sabía entonces hablando del misterio de la humanidad de Cristo al no saber él humanamente cuando era la segunda venida de Cristo pero ver el principio de la Biblia cómo inicia la vida en la tierra lo cual también tiene cierto misterio porque no nos da la información que quisiéramos tener yo argumentaría que tanto el principio como el final de la Biblia o de la vida es dada en ese contexto de un poquito de misterio porque yo argumentaría que lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en lo que es claro y lo que es claro es el evangelismo lo que es claro es presentar el mensaje de esperanza de resurrección el mensaje de la persona de Cristo de la obra de Cristo entonces si no tenemos cuidado potencialmente podemos invertir tiempo en esos dos extremos que es el inicio y el final de la vida o del mundo a expensas de descuidar lo que de antemano sabemos lo que es obediencia lo que es el mandato la gran comisión entonces tengamos cuidado con eso cuando los hijos de Dios serán glorificados y los incrédulos serán juzgados obviamente estamos hablando de la segunda venida de Cristo que es lo que implica buenas noticias malas noticias es la combinación de ambas porque el mismo Dios que viene para tomar su iglesia para restaurar para establecer su reino en la tierra o llevar la culminación de ello con la consumación de él es el mismo Cristo que va a juzgar literalmente a todos pero el juicio que viene para estos es para los que rechazaron el evangelio es para condenación eterna es interesante que primera de Pedro se caracteriza por utilizar el término apocalipsis cuando en este caso segundo de Pedro parousia es el término la distinción de esos términos probablemente esto refleje el trabajo de diferentes escribas que es lo que se le atribuye a muchos cuando escriben o cuando están llevando a cabo el trabajo de redacción de muchos de ellos ok primero de Juan primero de Juan es ahora otra vez aquí tenemos la la el recuento si quieren pensar conmigo en el término recuento con respecto a este discípulo amado y digo recuento de en mi mente lo que me viene a la mente cuando veo o cuando veo a Juan como escritor que se le atribuye obviamente el evangelio de Juan se le atribuye en estas tres cartas de Juan y se le atribuye el libro de apocalipsis especialmente por la edad especialmente porque es uno de los apóstoles que se dice históricamente que van a morir de edad avanzada en mi mente trato de pensar en cuestión de alguien que está haciendo esa palabra que usó hace un momento un recuento que está procesando no solamente su caminar con Cristo que tuvo el privilegio de caminar con él inclusive algunos dicen que fue pariente de Jesús yo no lo tengo confirmado pero he escuchado algunos historiadores decir que fue pariente de familia de Jesús él está haciendo un recuento de su caminar con Cristo está haciendo un recuento de su caminar con los apóstoles que es una aventura increíble caminar con los apóstoles después de que Cristo asciende al cielo y está haciendo un recuento de lo que le ha tocado ver a la iglesia vivir eso es lo que viene a mi mente aquí y menciono esto porque en estas cartas que otra vez son cartas que se escriben desde el punto de vista apologético son defensas son reprensión y son ánimo a la iglesia reprendiendo los errores pero animando a la iglesia a la misma vez pastoreando a la iglesia sirviendo a la iglesia uno de los temas que él va a tratar especialmente en primera de Juan es el tema de la certeza o de la seguridad de la salvación aparentemente hace dos mil años era un tema de confusión ahora otra vez yo creo yo estoy convencido que hoy en día hay mucha confusión en cuestión de la salvación y parte de la confusión es porque no solamente tenemos gente en la iglesia que creen ser salvos pero no lo son y gente que son salvos y no saben que son salvos yo pienso que tenemos eso en la iglesia hoy en día a raíz de otra vez de la fusión que hemos hecho del indicativo con el imperativo de predicar un evangelio de moralismo en lugar de predicar literalmente la esencia y la persona de Cristo de predicar un evangelio que dice este es el plan que tengo para la vida y necesito un Dios que simplemente lo bendiga que simplemente me dé su bendición que simplemente me ayude me ampare me proteja me saque adelante y por eso es que Cristo eventualmente va a decir y hablando acerca hablando los evangelios de usando la analogía de la oración de como si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará a aquellos que se lo pidan el problema de ese moralismo de esa fusión entre imperativo e indicativo es que si somos honestos la mayor parte del tiempo cuando oramos como cristianos y voy a usar la palabra error espero que no ofenda a nadie pero cometemos el error en la oración de que nuestras oraciones es como una plegaria de convencer a Dios de que sea bueno con nosotros cuando Cristo mismo dice o sea por naturaleza él es bueno entonces ¿por qué es que la iglesia porque es que el cristiano especialmente en medio de una pandemia nos pasamos la mayor parte del tiempo cuando oramos tratando de convencer a Dios que sea bueno con nosotros cuando él por naturaleza es bueno ¿será posible que hacemos eso porque no tenemos una cosmovisión o una perspectiva teológica del sufrimiento a la luz de la Biblia? entonces cuando oramos de esa manera y pasamos la mayor parte del tiempo tratando de convencer a Dios que sea bueno con nosotros o que ejerza bondad sobre nosotros en medio de mucha maldad yo creo que parte de ello es precisamente no solamente la confusión que hay teológica con respecto a ello pero la otra que este es otro de los errores de la iglesia hoy en día es que yo creo que nosotros todavía creemos o hemos sido influenciados por Hollywood más que Pedro o el apóstol Pablo más que Jeremías y Daniel y practicamos o creemos una teología de un dualismo donde creemos que la lucha es entre Dios y Satanás Dios y una pandemia Dios y el cáncer Dios y si esa es una esa es una esa es doctrina mala teología mala porque para empezar no hay nadie que pueda tener una lucha con Dios Dios nunca tiene una lucha con nadie porque nadie está al nivel de poder competir con Dios y nosotros hoy en día creo yo que es parte de lo que hacemos que cuando oramos a Dios tratamos de recordarle que la situación está fuera de control y que si realmente él pudiera regresar las cosas a la normalidad o volver a controlar la situación que está desenfrenada y otra vez es obvio que no estoy no estoy diciendo que Dios aprueba lo que sucede ni estoy diciendo que a Dios se le salió la situación de control todo lo que estoy diciendo es de que la perspectiva de la Biblia nos lo muestra Pedro nos lo muestra Pablo nos lo muestran los profetas del antiguo testamento es que Dios es soberano y que esa soberanía esa soberanía no depende de lo que tú y yo creamos que es la soberanía una vez más la soberanía de Dios no puede ser lo que yo pienso que es la soberanía la soberanía de Dios es lo que Dios afirma a través de su palabra que es la soberanía y menciono todo esto porque usando regresando a los ejemplos de José el soñador de Daniel y obviamente el ejemplo supremo es Cristo es de que sus vidas son caóticas o sea la vida de estos jóvenes son trágicas su traición su sufrimiento como lo quieras ver es trágico eventualmente son restaurados a posiciones de prominencia y los planes de Dios se cumplen pero será posible que parte del mensaje de personajes como José como Daniel Cristo mismo es recordarnos que la soberanía de Dios implica que Satanás el infierno la maldad son instrumentos de Dios como es el resto de las cosas como es tu vida y mi vida cuando pienso en Judas cuando pienso en Juan el discípulo amado y Judas el que traicionó a Jesús ambos fueron instrumentos de Dios Judas no hizo lo que hizo porque simplemente a Jesús otra vez se distrajo y no no sabía exactamente lo que traía este discípulo en mente el punto aquí es esto es que los planes de Dios siempre se cumplen es simplemente que usando a Juan como el discípulo amado y como aquel que va a tener una influencia muy grande en la iglesia él presenta este mensaje a la iglesia especialmente capítulo 5 habla acerca de la certeza de la seguridad de la salvación por lo tanto tiene un enfoque práctico para los creyentes en la vida de la iglesia un enfoque práctico que estamos diciendo con esta practicalidad estamos hablando de que de aparentemente en la iglesia existía luto en lugar de alegría por las circunstancias que estaban viendo por la persecución que era real la otra cosa era de animarlos a vivir una vida que reflejara no solamente al Dios del cual antes de Cristo estaban apartados de él pero ahora este es el Dios del cual los ha apartado para él una vez más el número dos es el motivarlos es el alentarlos desde la perspectiva de que él ya le tocó caminar con Cristo es testigo ocular caminar con los apóstoles que la mayoría la mayoría de esos apóstoles a Juan le va a tocar verlos fallecer y no solamente fallecer pero cómo van a fallecer y ahora está hablando a una generación potencialmente nueva de cristianos que potencialmente no fueron testigos oculares ni de la persona de Jesús y que no fueron testigos oculares de muchos de esta la vida de los apóstoles entonces en esa reflexión él está diciendo necesito que recuerden que en cuestión de la relación con Dios la relación con Dios implica que para relacionarte con él el hombre primeramente es apartado de Dios para eventualmente a través de Cristo ser apartado para Dios entonces una vez más si seguimos perpetuando el concepto o el entendimiento de moralismo de este deísmo moralista terapeuta es el tipo de persona que está de acuerdo en la santificación o el ser santo en ser apartado para Dios pero nunca va a haber su condición que nacimos apartados de Dios ¿por qué? porque todos somos hijos de Dios porque no hay gente malos son algunos pero realmente la mayoría de la gente es buena si ese no es el evangelio entonces aparentemente el apóstol Juan les recuerda de la importancia de vivir vidas separadas en palabras lo que Juan va a implicar como Pablo lo va a hacer en romanos es que una vida santa para Dios es comprometernos a la obediencia o al compromiso un compromiso con Cristo mínimo al mismo nivel de profundidad que teníamos antes al pecado nuestras prácticas de pecado antes de Cristo no fueron accidentales no fueron culturales no fueron circunstanciales fueron a propósito con alevosía y desventaja fueron intencionales fueron preparadas manipuladas estructuradas en las palabras nunca fueron accidentales algo similar estamos hablando ahora en sentido de consagrar nuestra vida a Cristo y la iglesia batallaba para hacer eso ordenarles o recordarles que deben amarse el uno al otro y no al mundo es obvio que esta cuestión de amor en la Biblia habla acerca de manifestarse en acciones lo cual estaban batallando entre ellos y darles que cosa darles la certeza de su salvación una vez más esta es una conversación que es completamente completamente necesaria hoy en día déjenme ver si puedo hacer esto con mi pantalla para mostrárselos pero si no se puede no hay ningún problema ok no hay ningún problema como quiera como quiera quiero decirles o quiero presentarles esto pero en cuestión de la certeza de la salvación que una vez más es el producto de no hay nadie más a quien culpar que a nosotros mismos porque seguimos predicando este deísmo moralista terapeuta como hemos como hemos trágicamente fusionado hemos casado indicativo con imperativo el carácter de Dios con la conducta del hombre lo hemos casado en lugar de una vez más en lugar de decir este es Dios y la única conducta que él aprueba no es la vida de una persona que es pasada por la pila bautismal o que deja ciertos hábitos o que eventualmente se entrega al ministerio no no la vida la conducta que el padre solamente aprueba otra vez indicativo imperativo es la vida es la conducta de un judío llamado Jesús esos son los únicos que se pueden fusionar esa es la única relación que puede literalmente unirse la salvación del hombre es el producto de esta fusión esa es la salvación del hombre la salvación del hombre y por eso muchas veces lo digo esto en mis sermones la relación más importante del ser humano no es la relación que el hombre tiene con Dios la relación más importante del ser humano es la relación que Cristo tiene con Dios ¿por qué? porque esta conducta de 33 años lo que Cristo vivió por 33 años es literalmente la palabra que el padre habló la ley expresada ejercida cumplida obedecida y como el padre solamente acepta lo que es su carácter lo que es su esencia lo que él aprueba a través de él la palabra escrita la ley no fue dada para que no fue dada para que sintamos ese peso de que tenemos que obedecerla sino que a través de Cristo que es el cumplimiento de esa palabra al ser unido al padre esta relación entre el hijo con el padre es lo que le da al hombre a través de la fe a través del arrepentimiento a través de la regeneración de su alma le da la habilidad ahora no de que tenga que obedecer la palabra es que ahora puede obedecer la palabra es que ahora podemos decir como el salmista es más que el oro más que la miel es como miel que dice la que destila del panal es aquella en la cual ahora encuentro mi deleite no porque tengo que obedecer pero es porque que cosa es porque puedo obedecer entonces mientras mientras mantengamos esa mentalidad o esa esa teología esa predicación donde hablamos de moralismo hablamos de conducta hablamos de errores hablamos de simplemente mejorar nuestra condición para mí eso es evangelio de la prosperidad para mí es seguir perpetuando lo que nos está matando como iglesias entonces cuando Juan habla acerca de darles esa seguridad de la salvación en Cristo es porque es porque otra vez porque el cristiano hoy en día batallamos para recordar de qué o de quién somos salvos primeramente entonces cuando el punto es otra vez simplemente el perdón de pecados simplemente es el el no pagar las consecuencias de lo que dice anteriormente es obvio que vamos a sobre enfatizar el ser salvos de un infierno el tener la certeza que cuando el funeral se hace presente hablemos de un cielo es obvio que la biblia no está en contra de ello pero recordemos esto la salvación de la vida del hombre primeramente y principalmente es de Dios es de la persona que necesitamos ser salvos porque Dios es fuego consumidor porque delante de Dios literalmente nadie puede ser nadie puede habitar nadie puede vivir en frente de su presencia pero es a través de Cristo en el cual obtenemos esa vida eterna que es la habilidad de poner nuestra confianza en la confiabilidad de él tiene un enfoque doctrinal para los creyentes a través de esto primera de Juan el rechazo del error al error de la separación entre deidad y humanidad de Cristo es obvio que estamos hablando del gnosticismo donde el gnosticismo va a enfatizar lo espiritual a expensas o sacrificando lo físico y por eso es que para ellos para el gnóstico para estas iglesias había una confusión donde estaban de acuerdo en la deidad de Jesús lo que no creían era que Cristo fuese o hubiese sido 100% humano y Juan va a decir no no si leemos el evangelio de Juan es entender esa deidad importante que es va a la par con la humanidad de Cristo el rechazo al error de separar que cosa el intelecto con la vida temerosa de Dios una vez más lo que viene siendo doctrina lo que viene siendo Biblia con la cuestión de práctica de ética de conducta y esa era una de las tragedias que había divorcio en ello entonces teníamos o tenías en la iglesia hace 2000 años líderes que teológicamente tenían ese llamado teológicamente doctrinalmente tenían el conocimiento tienes doctores de la ley tienes personas capacitadas tienes un movimiento griego filosófico que eran hombres de mucho conocimiento pero su conducta era reprobable y aquí es el problema escuchen lo que estoy por decir el problema es que no tenían problema con eso entonces no creo que andamos muy muy lejos de ese tipo de prácticas hoy en día trágicamente hemos hecho cosas en las cuales son reprobables delante de Dios y otra vez estoy hablando de la normalización de la legalización de ciertas cosas y el problema no es que las estamos endorzando o apapachando o las estamos hasta cierta manera el quedarnos callados cuando es necesario que hablemos el problema es que no tenemos problema cuando hacemos eso y aquí es donde entra la autoridad apostólica el rechazo al error de creer que se puede ser siervo aislándose de los demás una vida de elitismo otra vez una vida en la cual simplemente pensamos que mi trabajo es simplemente abstenerme de error de dificultad de tragedia y nada más con que llegue al cielo con las menos cicatrices posibles eso no es el evangelio segunda de juan habla acerca de que esta carta está relacionada con el mensaje y el estilo literario de la primera carta probablemente son el mismo autor escritas en un mismo periodo y cuando hablamos que son autores porque obviamente históricamente algunas cosas se estudian literariamente y a veces se cuestionan la autoría de ellos pero es obvio que creemos que es el mismo autor ya que muestran las características propias de las cartas personales de esta era o de este tiempo en el cual su tamaño es un tamaño en el cual cabía en una hoja de papiro en vista de que primera de juan fue escrita a diferentes iglesias segunda de juan está dirigida a una sola iglesia pero no deja en este caso y su liderazgo pero no deja de ser este tipo de cartas o de escritos que son circulares que están circulando que están moviendo a través de estas congregaciones después una pequeña ventana hacia la vida de la iglesia del primer siglo en esta área de lo que se conoce como Asia menor estas cartas es acercarnos o adentrarnos a estas vidas que es fascinante es fascinante ver la manera en que Dios obraba no por ellos pero aún por la disfuncionalidad de ellos es la esperanza que tenemos hoy en día no es cierto es la certeza que tenemos de lo que es el evangelio hoy en día tercera de juan esta carta que es pequeña se le lleva por nombre tercera de juan y es ligeramente un poco más larga que la de segunda de juan por lo tanto creo que tanto la segunda como la tercera forman un mensaje balanceado a una iglesia local probablemente en algún lugar otra vez de esta provincia de Asia menor a final del siglo primero la segunda carta abordaba los problemas de los predicadores itinerantes con herejías trágicamente esta ahora exhorta al apoyo de predicadores cristianos o sea está haciendo una diferencia entre aquellos que practicaban o cometían el error en la predicación y estos de los cuales están siendo fieles al evangelio y poder compartir esto o alentarlos a ellos ok estamos por terminar ya porque sigue hebreos y eventualmente los medios hermanos de Jesús que es Santiago y Judas así es que dejamos las preguntas al final así es que aguántense escríbanlas si tienen algún comentario pregunta al final lo hacemos para concluir nada más denme un poquito más de tiempo si necesitan tomar un poquito de agua café o lo que sea agarrar un poquito de pararse o no sé de alguna manera pero denme un poquito de tiempo aquí esta carta sí sí dime si hermano Samuel hermano Samuel me puedes ayudar con eso por favor porque el hermano es el host y él es el que puede hacer eso esa es una la otra es de que tú necesitas también ponerle ahí en tu en tu zoom tú necesitas poner el el que diga ahí de porque tienes dos opciones cuando están todas las todas las personas o cuando está el que está hablando y tú lo haces ahí en la pantalla en la parte de arriba en la parte esquina de la derecha si no me equivoco ahí son dos opciones de cómo puedes ver el que está hablando o se ven todos entonces sí sería bueno que tú que tú también hagas eso eso también lo pueden encontrar ustedes ok gracias gracias te agradezco mucho eso ok entonces déjenme hablar un poquito acerca de Hebreos en cuestión de Hebreos por ejemplo otra vez regresando lo que hemos hecho anteriormente hace algunos años tuve el privilegio de estar y hace dos años creo que fue esto de estar en el seminario de Lacey con mi hermano David Tamés y tuve el privilegio de poder enseñar esta carta así es que los videos están precisamente en la página de YouTube que les he recomendado y si ustedes van ahí a buscar en el directorio y pues buscan Hebreos van a estar ahí los no sé cuántos videos son son como 14 15 videos no sé pero tratamos de hacer la carta versículo por versículo fue a través de una semana de estudios entonces es obvio que no podemos hacer eso ahorita aquí nada más estamos dando la perspectiva grande pero si quieren ver algo versículo por versículo usamos como libro de texto la palabra de Dios y el comentario de Dr. Bob Utley así es que la ventaja de estos videos es que ustedes pueden ir a la página de comentario bíblico gratuito punto org y de ahí obviamente ver esto o sacar eso que está ahí ok algunas cosas con respecto a Hebreos ok esta carta de los Hebreos los cristianos judíos fueron exhortados escuchen el lenguaje cristianos judíos exhortados a dejar la sinagoga e identificarse públicamente con la iglesia en su totalidad aparentemente el contexto o el preámbulo y esa es una de las razones porque estas cartas o esta carta en particular está escrita es porque los cristianos que estaban dentro de la sinagoga estamos hablando de judíos en la sinagoga no querían salir de la sinagoga e incorporarse a la vida de la iglesia en su totalidad hay varias razones porque esto se lleva a cabo y aquí es donde necesitamos encontrar cierto tipo de identificación porque inevitablemente todo sin excepción todo sin excepción cuando venimos a Cristo acarreamos o traemos nuestro historial atraemos lo que somos atraemos nuestro trasfondo entonces pensando en el judaísmo ese trasfondo obviamente involucra el entendimiento de lo que era una sinagoga muchos se recordarán esto pero hace rato usamos el término de la diáspora que es básicamente el ser expatriados y si ustedes recuerdan en el antiguo testamento que lo hemos hablado anteriormente en la línea del tiempo en la tabla del tiempo hemos descubierto que en el 722 el reino del norte que son las 10 tribus del reino del norte del pueblo de Dios fueron llevados cautivos por los asirios 722 antes de Cristo como unos 150 años después en el 586 el reino del sur dos de las tribus que es juda y benjamín fueron llevados expatriados por los babilonios y ahí es donde tienen los exilios que estoy diciendo es lo que estoy diciendo que a raíz de estas de estas experiencias trágicas destrucción desolación aquí es donde encuentras el libro de jeremías el libro de lamentaciones es donde se escriben esto se viven en esas experiencias trágicas es ahí en esa situación donde eventualmente esta gente es reubicada o puesta en estas naciones foráneas y al estar ahí ellos adentrarse y tener que hacer sus vidas allá el templo estar destruido en una cultura o en una religión donde el templo hasta cierta manera es el motor de arranque de esta religión porque el sistema sacrificial era uno de los distintivos que tenían con respecto al judaísmo de las demás de las demás religiones del mundo donde el templo representaba esa presencia esa gloria la shekina que llamamos la gloria de dios que está presente el templo es destruido entonces eventualmente lo que sucede en estas naciones foráneas empieza a suceder este proceso de construir sinagogas o lugares de reunión que vienen de esa experiencia una es de que están en tierra foránea y la otra es de que el templo es destruido todo esto lo menciono porque porque eventualmente pasan los años estos lugares de reunión empiezan a tomar otra vez el torá empiezan a tomar las escrituras hebreas las empiezan a predicar o enseñar a las generaciones que ahora han nacido en otros países judíos nacidos en otras naciones y eventualmente nos encontramos con esa disyuntiva de lenguaje donde en estas sinagogas donde se empieza a retomar a enseñar la ley de dios cuando cuando nos trasladamos a por ejemplo hechos capítulo 2 y viene el pentecostés en esa celebración que se estaba llevando en hechos capítulo 2 donde venían los judíos de muchas partes que habían sido otra vez expatriados estamos hablando de generaciones después vienen a jerusalén sucede la cuestión de el pentecostés la el sermón de pedro tres mil personas se convierten algunas de estas iglesias de las cuales ahora los apóstoles escriben cartas en el nuevo testamento son el producto se cree históricamente son el producto de que esta gente que vino de otras partes judíos a jerusalén para la celebración cuando regresan instituyen plantan inician este tipo de iglesias todo esto lo menciono porque es el contexto aparentemente de hebreos de hablar de una sinagoga de este lugar de reunión y estos judíos cristianos convertidos al evangelio no querían salir de la sinagoga querían mantener su vida privada su vida y otra vez es es entender que parte de ello es las circunstancias es el entender que la situación era difícil que gradualmente estaba incrementando la persecución estaba incrementando el rechazo entonces en medio de ello es que los cristianos judíos fueron exhortados a asumir lo que fueron exhortados a asumir o a poner en práctica la razón por la cual fueron salvos una vez más escuchen lo que estoy diciendo porque esto es parte de la confusión que tenemos hoy en día parte de la confusión que tenemos hoy en día es el hecho de que tenemos que recordar o recordarnos y por eso tenemos que regresar a la palabra escrita pero tenemos que ver a cristo como la revelación suprema de dios donde cristo voy a decirlo una vez más voy a decirlo una vez cristo está por encima de la palabra escrita porque cristo es el cumplimiento de la palabra escrita entonces no podemos seguir siendo la generación que nos enfoquemos en obedecer la biblia a expensas de tener pensamientos sentimientos y acciones en contra del carácter de cristo una vez más no podemos seguir siendo la generación que nos enfoquemos en obedecer la biblia cuando a la misma vez o simultáneamente estamos endorsando practicando perpetuando deliberadamente pensamientos sentimientos actitudes que van en contra de la persona que cumplió la palabra de dios esa disyuntiva no puede seguir siendo la realidad de la iglesia hoy en día y es obvio que estoy generalizando una vez más pero parte de ello es entender una vez más que el cristianismo desde que se inició desde que y digo cristianismo pero es desde el judaísmo desde la elección de abram para isaac para jacob para las tribus los hijos en fin todo esto fue con el propósito de un evangelismo global por eso es que cuando hemos hablado acerca de la doctrina del sacerdocio de los creyentes basada en éxodo capítulo 19 basada en primera de pedro 2 versículo 9 basada en apocalipsis capítulo 6 cuando hablamos del sacerdocio de los creyentes no podemos no podemos continuar procesando esa doctrina como si fuera una charola como si fuera una credencial donde digo soy miembro de sam soy miembro de cosco soy miembro de un club donde tengo privilegios y yo sé que parte de esa doctrina es el acceso que tenemos al padre lo cual es cierto el velo fue roto a través de cristo jesús su muerte su resurrección pero entendamos esto el acceso que tenemos al padre es para darle acceso a otros una vez más el acceso que tenemos al padre es para ser el vehículo de darle acceso a otros que implica ello que la salvación de nuestra alma no es porque dios quiere que vayamos al cielo y evadamos el infierno eso es parte de ello y es obvio que él quiere que estemos en el cielo pero la salvación de nuestra alma es por la misma razón que el padre al principio eligió a Abraham el padre eligió a Abraham para elegir una familia para elegir una nación y para elegir al mundo para él entonces la elección que el padre hace de Abraham que hace de su familia que hace de la nación es para elegir al mundo para él eventualmente tanto Abraham como la familia como la nación y como la iglesia por lo que está aquí en la pantalla fracasamos en ejercer esa elección y trágicamente la hicimos o nos convertimos en el objeto de la elección y quiero enfatizar esto una vez más nosotros no somos el objeto de la elección dios no me eligió yo no soy salvo por lo que dios vio en mí y contempló mi vida eventualmente dentro de 20 años y dijo no es que este va a ser muy bueno para el reino de dios por lo tanto hay que salvarlo no 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 dios me eligió a mí te eligió dios eligió la iglesia escuchen lo que esto es por decir porque eligió a cristo porque en cristo cristo es el elegido pedro dice en sus cartas que él es la piedra angular nosotros somos piedras vivas y esa piedra angular fue rechazada por el hombre escogida por dios pues no es más piedra angular piedras vivas somos la iglesia somos la esposa de cristo él es la piedra angular somos piedras vivas pero esa piedra angular que fue elegida escogida por dios una vez más a través de abraham a través de todo lo que he mencionado verdad porque eventualmente en la simiente la elección de dios no tiene que ver con la cuestión de un grupo étnico o una nacionalidad no tiene que ver con bienes y raíces todo eso son vehículos y es importante los judíos son importantes israel como nación es importante pero ellos ellos no son el punto de la historia el punto de la historia es la simiente es cristo entonces la elección de cristo por favor escuchen lo que voy a decir la elección de cristo que el padre tiene sobre el amado sobre su hijo es para que sea rechazado el padre eligió al hijo para que fuera el siervo sufriente para que fuera el varón de dolores para que ese viernes cuando él entrega su vida en un madero injustamente siendo traicionado injustamente siendo desolado injustamente el justo el justo muere por los injustos el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que recibiéramos la justicia de dios todo eso es el plan redentor de dios y es exactamente hebreos regresando regresando a esa trayectoria la iglesia trágicamente lo había olvidado escuchen lo que estoy por decir ese es nuestro caso hoy en día lo hemos olvidado trágicamente lo hemos olvidado conveniencieramente nos hemos convertido nos hemos hecho nosotros mismos el objeto de la elección por eso es que hoy en día la doctrina de la elección es confusa para muchos porque el preámbulo de la doctrina de la elección es asumir que Dios me escogió a mí y no te escogió a ti porque o sea obsérvame a mí cuánto conocimiento tengo obsérvame a mí yo no tengo la historia que tú tienes o sea no no podemos seguir perpetuando esta mentalidad basada una vez más basada en el imperativo la elección de nuestras vidas la salvación del hombre está basada en el indicativo en el carácter exclusivo del Dios de compasión en el carácter exclusivo del Dios que sus planes siempre se llevan a cabo hace dos mil años estos grupos estos cristianos judíos estaban bateando con eso y por eso es que una vez más el autor de Hebreos ve la necesidad de escribirles de tal manera que el compañerismo o la relación entre judíos no convertidos y judíos convertidos dentro de esa misma comunidad o de esa misma sinagoga es que se convierten en el foco de atención en el capítulo 6 y el capítulo 10 de Hebreos la invitación es que lo leamos si es posible esta tarde y leer un poquito acerca de esto para ver la importancia de cómo es que la audiencia del autor de Hebreos son judíos convertidos judíos no convertidos que están coexistiendo tal manera que dice nótese la presencia de estos tres grupos nosotros ustedes usted ustedes y ellos dentro de estos capítulos 6 y 10 fueron advertidos a responder a la evidencia abundante vean esto la evidencia abundante y clara en la vida de sus amigos cristianos y coadoradores una vez más fueron advertidos a responder a la evidencia abundante y clara en la vida de sus amigos y de sus coadoradores dentro de la comunidad esta supuesta reconstrucción histórica se toma de un libro que Dr. Bob considera importante y por eso la pone en las notas que se llama el libro en inglés No Easy Salvation que es es otra vez es el es el tipo de mentalidad que trágicamente dice la libertad que tengo en Cristo convenienciariamente la traduzco en libertinaje una vez más el hecho de que el plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo la manera en que el padre se ha movido elige a Abraham para elegir es una familia una nación y el mundo eso implica que si yo soy parte de ese grupo ahora que soy cristiano usando al mismo Pablo como referencia nada me puede separar del amor de Dios por lo tanto la salvación no se pierde por lo tanto aún cuando tengo este tipo de experiencias y a sabiendas estoy haciendo esto en las palabras es el tipo de confusión que hoy en día existe y que nosotros nos disipulamos unos a otros desde desde algo tan fundamental como es el hogar que eventualmente se traduce en la vida de la de la iglesia y déjenme hacer un paréntesis aquí porque eso es importante y sería bueno tomar nota con lo que estoy por decir aquí está la confusión en cuestión de este libro o de este tipo de enseñanza no easy salvation o sea el título está implicando que la salvación no es que no hay tal cosa como amor incondicional de Dios porque amor incondicional de Dios hoy en día convenencialmente se traduce como relación incondicional con Dios una vez más hoy en día la gente dice el amor incondicional de Dios teológicamente hablando doctrinalmente hablando del Dios que es amor el Dios que Juan 36 nos ha amado nos dio unigénito implica que yo puedo relacionarme con él como yo quiera ese tipo de mentalidad es destructiva porque el yo decir cuando mis hijos nacieron cuando eran bebés y yo decir mi amor es incondicional para con mis hijos los amo incondicionalmente eso implica que yo no voy a permitir que un doctor o una enfermera les meta una jeringa en su piel dándoles una vacuna porque causa dolor por el amor que siento por ellos nadie me los va a picotear a mis hijos ustedes me dirían a mí eso no es amor eso es necesidad eso es tontería porque eventualmente la falta de esas vacunas va a traer consecuencias irreparables e irreversibles por amor a ellos tienes que protegerlos y mucha de la protección que el padre la madre hace por sus hijos es precisamente de quién de ellos mismos por eso es que por eso es que ponemos parámetros por eso es que no es conveniente que un niño de dos años esté con una pelota jugando ahí en la cochera y se va la pelota a la calle y dejemos que el niño vaya por la pelota porque no quiero ofender no quiero ofender su autoestima y no quiero no quiero que se me vaya enojar entonces déjalo que vaya por la pelota porque es lo que él quiere ¿verdad? no por amor a la criatura que es lo que hacemos tomamos al niño y no le permitimos que vaya por lo que él piensa que él necesita o que él quiere traduzcan eso en la vida cristiana traduzcan eso en la manera en que hoy en día traducimos el cristianismo o a Dios mismo en ese sentido entonces pensar en una relación pensar en un amor incondicional de Dios que existe o sea Dios otra vez la elección la elección de Dios está basada en el carácter de Dios como lo sé Génesis capítulo 15 en Génesis capítulo 15 cuando lleva a Abraham a tener esta visión en una visión se le presenta a Dios y se le presenta con ese fuego consumidor con esa antorcha y le instruye le dice tienes que sacrificar y típicamente cuando había un pacto entre un rey y un ¿cómo se dice en español? un súbdito entre un rey y un sirviente esto era común en aquel tiempo cuando había esos esos pactos entre ellos hacen un pacto entre un rey y un súbdito quien caminaba por por la sangre después de ese sacrificio para sellar ese pacto caminaba el súbdito caminaba el sirviente para decir rey estoy haciendo un pacto una un compromiso contigo que si por alguna razón yo llegara a violar este pacto esta sangre representa que será mi sangre el precio que pague el romper o el violar ese pacto en génesis capítulo 15 escuchen lo que estoy diciendo con respecto al amor incondicional de dios en génesis capítulo 15 sucede esa experiencia hay sangre derramada dios se aparece a abraham y le enseña eso lean génesis capítulo 15 nunca en la historia de la humanidad entre el judaísmo y las religiones paganas a través de la historia hubo un pacto donde un rey caminara por el medio de la sangre en lugar del súbdito en lugar del siervo en génesis capítulo 15 quien camina por la sangre es dios esa antorcha es diciendo el señor abraham el pacto que estoy haciendo contigo proviene desde génesis capítulo 3 versículo 15 profecía mesiánica donde ciertamente la serpiente va a herir a la simiente de la mujer pero es la simiente de la mujer que eventualmente aplazará la cabeza de la serpiente entonces este pacto que estoy haciendo lo voy a cumplir eventualmente tú no lo sabes pero es tu simiente que va a ser esto va a ser Cristo Jesús mi hijo es por eso que este pacto no está basado en tu fidelidad está basado en mi fidelidad no solamente hacia ti pero está basado en la fidelidad que tengo hacia aquellos que pongan su confianza en la confiabilidad de Cristo que estoy diciendo aquí simplemente estoy diciendo que en ese momento en Génesis capítulo 15 aquí está el amor de Dios Dios está diciéndole a Abraham este pacto está basado en mi carácter está basado en mi plan redentor pero aún si tú Abraham o tu descendencia violaran este pacto fracasaran en cumplir este pacto que estamos haciendo la parte que te corresponde en obediencia en confianza es obvio que este pacto demanda sangre alguien tiene que pagar por la violación del pacto porque son pactos porque son irreversibles porque no son contratos contratos potencialmente los podemos romper eso no Dios está diciendo yo asumo no solamente la fidelidad que yo voy a proveer esa simiente por eso es que el nacimiento de Cristo es virginal no podía tener un involucramiento humano excepto con con María como el vehículo para concebir pero Dios le está diciendo a Abraham si es que tú fallas a este pacto yo asumo tu responsabilidad entonces la sangre que eventualmente es derramada en un madero a través de Cristo Jesús es la sangre que Dios había prometido desde un principio que sería derramada cuando o si Abraham fallará o su descendencia es obvio que fallamos es obvio que somos el producto de desobediencia somos violadores de pactos pero en Cristo Jesús encontramos no solamente la remisión de la parte que nos correspondía para ese pacto con Dios y somos perdonados pero escuchen lo que esto puede decir pero lo hermoso de este pacto y lo que es esta salvación con Dios o de Dios que en el caso de esta generación en los hebreos van a ignorar es el entender de que ese sacrificio de Cristo necesario que era basado en Génesis capítulo 15 el derramamiento de sangre basado en la ley basado en el pacto que no puede ser violado o cambiado es que en Cristo encontramos no solamente la remisión de pecados pero ahora su perfección su justicia su santidad su vida en su totalidad que es el cumplimiento de la ley de esos pactos es transferida a nosotros entonces lo que hemos dicho anteriormente es esto el domingo cuando el resulta el viernes recibimos perdón pero el domingo fuimos imputados fuimos transferidos fuimos adquiridos o acreditados la justicia de Cristo eso implica que legalmente somos completamente inocentes si están tomando nota legalmente completamente inocentes esto es lo que significa ser salvo legalmente Dios me ve como si yo nunca hubiese pecado porque aunque alguien tenía que derramar la sangre no fue mi sangre fue la de Cristo pero no solamente no solamente eso me hace inocente eso me pone en la mismo estatus que tenía Adán antes de pecar en el huerto porque había inocencia en Adán eventualmente esa inocencia se convierte en rebeldía entonces no solamente soy inocente pero ahora Dios me ve a mí como si yo nunca hubiera pecado número 3 a través de la de la resurrección de Jesús y su vida su vida acreditada mi vida es que legalmente yo delante de Dios he cumplido toda la ley yo cumplí el pacto cuando realmente no lo he cumplido pero Cristo lo cumplió y yo pongo mi confianza en aquel que lo cumplió y la última es que soy parte de la familia de Dios todo esto es lo que este libro aparentemente se escribe por esa lucha que hay y en el libro de Hebreos es donde encontramos esta disyuntiva donde el autor dice el problema no fue la tensión el estirar y aflojar que había entre la mayoría del cristianismo y la minoría de los no cristianos sino que los cristianos judíos de esta congregación o sinagoga habían negociado en otras palabras aquí el punto no es tanto influencia aquí el punto es carácter una vez más aquí el punto no son las diferencias de que a alguien le gusta la música contemporánea la música tradicional aquí el problema no es tanto de que no hay cultos presenciales que son cultos virtuales aquí el problema no es tanto de que hay diferencias de edad entre jóvenes adultos entre damas y varón aquí el punto es el carácter del individuo porque dice Hebreos dice el autor con respecto a Hebreos los cristianos judíos de esta congregación habían negociado lo no negociable que era su fe o fidelidad y había negociado su administración o mayordomía de tal manera que en lugar de ser fieles que habían sido infieles traduzcan eso en el contexto de matrimonio o sea el matrimonio y fidelidad es adulterio que es trágico siempre es devastador entonces es lo que habían hecho los cristianos dentro de la congregación y empezaron a actuar como si fueran dueños en lugar de mayordomos de tal manera que los dos grupos podían adorar el producto de ello era negociarlo no negociable y podían coexistir dentro de una congregación donde el punto de la historia no era tanto alcanzar o evangelizar era mantener se han dado cuenta que es el problema de la iglesia hoy en día que hoy en día nos preocupa más el no perder gente en lugar de alcanzar gente para Cristo entonces era uno de los fenómenos de tal manera que estaban completamente a gusto entre ellos ninguno de los dos grupos molestaba la conciencia del otro de tal manera que la predicación del grupo cristiano ya no resultaba en la convicción y decisión de miembros de inconversos en la sinagoga en otras palabras es la confusión que hay hoy en día hoy en día tenemos hombres y mujeres que literalmente piensan que son salvos pero no lo son y hay hombres y mujeres que son salvos y no lo saben y hay cristianos que en fin hemos perdido el primer amor o sea es un tuti fruti de lo cual una vez más una vez más la solución tiene que ser tiene que empezar tiene que retomarse precisamente en lo que causó el problema la razón que estas congregaciones hace dos mil años vivían esto y la razón que nuestras iglesias están improblemadas es porque hemos negociado la palabra autoritativa del mensaje de los apóstoles hemos tratado de poner en diferentes categorías lo que la Biblia presenta como algo no negociable que es otra vez esta enseñanza esta exhortación de los apóstoles hace dos mil años por lo tanto termine diciendo este autor los cristianos estaban en un estado de estancamiento la vida del cristianismo por causa de su indisposición de aceptar las demandas completas de un cristianismo audaz estamos viviendo un cristianismo esterilizado un cristianismo que es la palabra sanitizado donde le quitas los virus y queremos tener un cristianismo que se ajuste a la cultura a mi modelo a mi idea preconcebida porque así fue educado porque este fue mi seminario en fin es lo que hemos hecho hoy en día lo estaban haciendo ellos los incrédulos llegaron a endurecer a endurecer su corazón más y más por un rechazo continuo hasta el punto de una indiferencia en otras palabras es el tipo de situación y regresando a lo que enseña primera de Juan con respecto a la seguridad de la salvación es el tipo de situación donde en este momento si tú como hijo de Dios estás o has cuestionado la salvación yo argumentaría que personas que cuestionan su salvación es una de las evidencias que son salvos porque una persona no salva no tiene la capacidad de cuestionar algo que no posee no estoy diciendo que está bien que cuestionemos la salvación pero a veces siento que es saludable que nos preguntemos y digamos estoy basando la salvación de mi alma o la seguridad de mi salvación en los logros que he tenido o en los descalabros que han pasado y que ahorita me siento donde tal vez está la situación cuestionable otra vez sería una buena conversación para retomar el carácter de Dios Génesis capítulo 15 hablar de cómo él es el que camina a través de esa sangre y otra vez dos mil años después mil años después después de Génesis capítulo 15 aquí está el evangelio predicándose hoy en día esos grupos llegaron a convertirse en compañeros compatibles y similares trágicamente en lugar de ver la palabra de Dios como lo que los dividía le buscaban esa compatibilidad la renuencia del grupo cristiano de ir adelante hacia la perfección caminar en santidad ante Dios fue motivada por dos fenómenos número uno una estima elevada por las tradiciones del judaísmo y la indisposición de pagar el precio de la identificación total con el cristianismo querían un cristianismo basado en sus ideas preconcebidas no funciona el cual se estaba convirtiendo más y más en un movimiento gentil que es el punto de que es obvio que a lo suyo vino los suyos no lo recibieron es obvio que el señor va a llevar a cabo su plan independientemente de lo que nosotros querramos o no querramos unirnos a ese plan este era el libro del nuevo testamento hablando de algunos de los teólogos que más usaron Kierkegaard es uno de ellos del cual lo veía como algo práctico de la vida cristiana en su tiempo los medios hermanos de Jesús denme 10 minutos y cubrimos esto rápido el primero de ellos es Santiago es el libro que menos le gustaba a Martín Lutero porque aparentaba contradecir la teología paulina de la justificación a través de la fe un paréntesis rápidamente nada más para conectar Hebreos con Santiago el reto de Hebreos que es uno de los últimos libros que aparentemente como Santiago entran al canon de la Biblia a través de la canonización de estos libros es porque Hebreos y Santiago va a ser algo similar es que Hebreos va a afirmar lo que Pablo dice con respecto a la justificación a través de la fe en Cristo Jesús pero Hebreos va a decir la seguridad o la certeza de tu salvación no está exclusivamente basada en cómo entregaste tu vida a Cristo pero es como terminas la carrera de caminar con Cristo la implicación de Hebreos como lo hemos dicho anteriormente y en Santiago es que aparentemente empezaban la carrera del cristianismo pero tiraban la toalla desertaban no continuaban hasta el fin entonces por eso es que por eso es que el cristianismo se vive o se experimenta desde el final hacia atrás viendo de cómo termina el asunto porque una vez más una vez más una vez más porque la doctrina de elección o de vamos a decir esto la doctrina de la predestinación la palabra predestinación implica que el destino destinación o destino está preestablecido de que el momento de que la persona es salva hacia dónde va esto ya está establecido y está establecido que en este caso el hombre es salvo para crecer en similitud a Cristo romanos capítulo 8 versículos que 28 29 30 donde habla acerca de que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios y dice para qué para ser moldeados para ser para crecer en similitud a quién a la razón por la cual fuimos salvos entonces la salvación del hombre importante que es hermosa que es trascendental que es vean lo que estoy por decir la salvación del hombre tiene un objeto tiene una razón de ser la razón por la cual el hombre es salvo no es el hombre es Cristo una vez más la razón por la cual somos salvos no es simplemente nuestro beneplácito no es simplemente el decir ah ok voy al cielo ah no voy al infierno no 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 eso es parte de ello pero la salvación del hombre como también incluye el ser salvo de mí mismo es precisamente que antes de Cristo la razón de mi existencia era quién yo mismo yo era el objeto de mi vida yo 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 gobierno mi vida es mi cuerpo es mi sexualidad es mi dinero es mi matrimonio son mis hijos no 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 eso no es el evangelio el evangelio es ser libre de la ira de Dios venidera el evangelio es ser libre de condenación eterna que es el infierno pero el evangelio también es libre de quién de mí mismo entonces hablar de predestinación es simplemente decir el destino de la salvación ya está fue de antemano preestablecido y no soy yo por lo tanto cuando hablamos acerca de esta experiencia que Hebreos y Santiago presenta de cómo tenemos que terminar la carrera y terminarla bajo esa perseverancia si la perseverancia es como el español en mi vida a comparación del inglés el inglés lo hablo porque es la evidencia de que vivo en Estados Unidos y he estudiado en Estados Unidos hablo el inglés como evidencia pero el español no es evidencia es el resultado de lo que soy porque nací y crecí en México entonces si alguien me pregunta qué onda con el inglés no si lo hablo y lo entiendo pero es esa evidencia por qué lo entiendo y lo hablas viendo tu color de piel y tu acento porque tengo años viviendo en Estados Unidos es la evidencia de que vivo acá pero el español es lo que me sale natural es lo que soy no tienes que forzarlo el español en mí entonces piensen en la perseverancia la perseverancia del cristiano no es la evidencia que somos cristianos no perseveramos porque tenemos la perseverancia no es opción para el cristiano como para mí el español para mí el español nada más hablo inglés y español pero si me das a escoger ¿qué voy a hablar? voy a hablar español porque es lo más natural es lo normal es lo normativo es el resultado es lo mismo con la perseverancia yo creo que es el mensaje tanto de Hebreos como de Santiago y eso causa un poquito de confusión de tal manera que otra vez pone aquí Dr. Bob esta cuestión de cómo va a ser el libro que Martín Lutero va a batallar para aceptar es un género distinto al resto del Nuevo Testamento de tal manera que fue muy parecido a un nuevo pacto del libro de Proverbios hablando de esta cuestión de un profeta que habla en literatura de sabiduría pero habla con un fuego consumidor hablando del medio hermano de Jesús de Santiago escrito un poco después de la muerte de Jesús de su medio hermano aún muy judío y práctico hablando del libro con un judaísmo bastante grande dos teorías importantes es un intento para aplicar el nuevo pacto una vez más eso es importante ojalá tuviera más tiempo para elaborar esto pero es un intento este libro es un intento para que se ponga en práctica el nuevo pacto en la vida de la iglesia de los judíos cristianos del siglo primero los cuales vivían escuchen esto vivían en un contexto no cristiano o ese mensaje tiene que escucharse hoy en día porque en la cuestión del nuevo pacto que es un pacto de gracia a diferencia del primer pacto que es un pacto de obras el nuevo pacto la gracia es que el primer pacto no es que haya sido abolido es que ha sido cumplido no es más el primer pacto la ley no fue abolida no fue destruida fue cumplida por eso es que es por gracia que somos salvos porque alguien cumplió las obras alguien cumplió lo que el primer Adán no estuvo dispuesto a cumplir que fue la obediencia la confiabilidad la habilidad de confiar en la confiabilidad de la palabra de Dios Dios le dijo a Adán y le explicó hay dos árboles en el huerto bueno está el huerto pero hay dos árboles de este puedes comer y de todo el huerto puedes comer pero de este árbol no puedes comer entonces necesito que confíes en lo que te estoy diciendo porque el día que comas morirás trágicamente Adán escoge no obedecer no cumplir su parte del pacto el resto de la historia lo conocemos se aparece el segundo Adán y el segundo Adán es presentado con ese tipo de cuestionamientos específicamente cuando es llevado por el espíritu al desierto al principio de su ministerio y es tentado al final de su tiempo que está ahí es tentado por el enemigo de la misma manera que el primer Adán fue tentado y le dice acaso dijo Dios le menciona versículos o palabras de Dios y él como refuta precisamente con la habilidad de confiar escuchen lo que esto puede decir no en él como el hijo de Dios él le contesta él refuta él refuta las artimañas de Satanás basado en el carácter de Dios en la confiabilidad de Dios Jesús no refutó a Satanás con su habilidad de confiar en Dios Jesús lo que lo que refuta o lo que destruye las acechanzas de Satanás es el carácter de Dios no es la manera en que yo interpreto creo proceso entiendo predico la palabra de Dios es Dios quien es el antídoto a todo esto entonces basado en todo ello es que cuando hablamos de la experiencia de este medio hermano de Jesús otra vez disipulando hablando a los cristianos que estaban batallando en creer esto que la salvación era por gracia que en este caso su hermano mayor su medio hermano mayor llamado Jesús había hecho ahí es donde algunos creen que se trataba de judíos ricos persiguiendo otra vez los judíos cristianos es posible también que fueron primeros cristianos hallando su si había sido objeto de abusos en este caso otra vez el bullying el tráfico humano era obviamente el tiempo de necesidad física y de de persecución Santiago hace alusión a las palabras de Jesús encontradas en los evangelios sinópticos más que en cualquier otro libro del nuevo testamento era su hermano crecieron juntos no es cierto Santiago creció escuchando a Jesús hablar entonces era simplemente el tiempo de comunicar ese mensaje constantemente es incluso posible que Santiago contenga algunas citas de Jesús y aquí es donde vemos la referencia especialmente con respecto al sermón del monte Santiago va a hacer mucha referencia al primer sermón de Jesús es teología aplicada la fe sin obras es muerta el otro medio hermano de Jesús rápidamente este también tiene que ver hasta cierta manera con la cuestión de la seguridad de la salvación otra vez aparentemente ese era un problema en el primer siglo y yo quisiera yo quisiera yo añoro yo sueño con que este fuera un problema hoy en día y digo esto en serio no lo digo sarcásticamente porque tengo la impresión que hoy en día otra vez hay gente que no siente la urgencia de ser salvos porque una es que no creen en el infierno o sea vivimos una generación que vivimos en la autogratificación inmediata lo que está ahorita pero específicamente esta es la tragedia esta es la tragedia de seguir predicando un evangelio negociado o la iglesia fusionando el indicativo con el imperativo donde no hemos predicado con de nuevo el carácter de Dios la esencia la santidad de Dios entonces por eso es que el incrédulo no solamente no ha sido expuesto al evangelio porque no ha sido expuesto al carácter de Dios de que la salvación es principalmente de la santidad de Dios no predicamos eso si somos honestos o sea predicamos un montón de cosas que son bíblicas pero tienen que ver con la conducta del cristiano con la aplicación de lo que la Biblia enseña en lugar de predicar la Biblia que eventualmente introduce una conducta pero no es la conducta de uno es la conducta de Cristo en fin Judas es un libro atemorizante acerca del peligro constante del error de la rebelión y del juicio otra vez es un mensaje bastante fuerte los creyentes deben estar siempre en guardia a diferencia de cuál es lo opuesto a estar en guardia simplemente relajados de tal manera que la protección la protección esa es la manera en que te mantienes en guardia esa es la manera en la cual ¿cómo explico esto? esta es la manera en la cual una vez más porque soy salvo por el indicativo el imperativo es el producto es como el español en mí es como el español en mí el español en mí es el resultado no es la evidencia entonces toda persona que salva se mantiene en guardia Mateo capítulo 16 Cristo discípulos ¿quién dicen ustedes que soy yo? tú eres el Cristo el Hijo tú eres el Elías Jeremías son los profetas ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice tú eres el Cristo el Hijo el Dios viviente sobre esa roca sobre esa afirmación roca edificaré mi iglesia y entrega las llaves del reino a la iglesia y dice y las puertas del Hades no prevalecerán que es el punto de que en ese momento muchos creen que la iglesia fue nacida en ese momento pero es ahí donde la iglesia pasa de estar de una posición defensiva a una posición ofensiva entonces cuando dice que las puertas del Hades no prevalecen contra ella es la implicación el entendimiento que cuando hay una guerra guerra espiritual nadie va a la guerra con puertas vas con armas de milicia que es el punto aquí de que el infierno no existe nosotros no existimos para detener al infierno o protegernos del infierno el infierno existe para protegerse de la iglesia entonces la actitud de ofender no de defender todo esto lo menciono porque otra vez o sea cuando hablamos en Judas cuando este medio hermano de Jesús está hablando acerca de esa de mantenerse en guardia está hablando de una agresividad de una violencia en Cristo obviamente que la violencia es una violencia de amar de perdonar de agresivamente exaltar el nombre de Jesús y Pedro va a decir y te va a costar persecución esa es violencia estamos hablando de que ahora vemos por el destituido por el huérfano vemos por la viuda me explico es la violencia donde somos pacificadores en lugar de ser personas que protestamos o que queremos reclamar nuestros derechos cuando hemos dicho anteriormente que el único derecho que tenemos como cristianos es el único derecho que tenemos como cristianos es el ver por la salud de la iglesia a través de una vida de servicio a través de una vida de similitud a Cristo por lo tanto aquí está la lista de cosas es mantenemos esa agresividad a través del llamado del padre a través de el amor a través de mantener o el perseverar o el experimentar el poder el conocimiento de la palabra de Dios en lugar de conocerme a mí mismo como dice hoy día la gente es que nada más conocerte a ti mismo ten estas terapias y eso lo cual otra vez suena un poquito crítico pero otra vez el problema es que como cristianos es lo que creemos es el problema del cristianismo hoy en día una vida santa una vida separada para antes estaba separado de ahora estoy separado para Dios antes era de Dios y misericordia hacia un hermano un creyente que sufre aún entre las advertencias la conclusión de Judas es una de las más fuertes oraciones de la afirmación de que cosa del Dios que escoge preservar a su iglesia una vez más el Dios que escoge preservar hay que perseverar pero Dios es quien preserva no es cierto este libro ilustra el balance teológico entre que cosa entre una vez más entre el poder de Dios que él decide preservar pero esa preservación se manifiesta literalmente en una iglesia que persevera entonces si se llevan algo esta mañana o esta tarde es Dios preserva la iglesia persevera Dios preserva la iglesia persevera cual de las dos es como Santiago o fe o obras y la respuesta es si cual de las dos piernas para caminar la izquierda o la derecha si las dos entonces Dios preserva la iglesia persevera Dios preserva la iglesia persevera por eso es que la soberanía de Dios no altera la habilidad del hombre de decidir el autor desea escribir sobre su salvación común que es común entre nosotros de la manera que la invasión la invasión dentro del compañerismo de las iglesias de enseñanza de falsos maestros de falsas doctrinas causó que el autor se dirigiera dirigiera el tema premiante de la fe una vez y para todos en la iglesia es irreversible sellados por su espíritu nada nos puede separar de su amor de tal manera que su meta era la ortodoxia o en este caso la doctrina de tal manera que tenía que ser traducida o trasladada en lo que es la práctica o lo que es el ejercer un estilo de vida en lugar de simplemente la doctrina el estilo de la vida de la gente era una ventana clara a su teología porque otra vez lo que creemos eventualmente sale a flote en nuestro estilo de vida el autor quiere animar a los creyentes a varias cosas número uno a luchar audazmente a través de la fidelidad de cristo yo lucho porque cristo es fiel no lucho porque yo soy fiel yo lucho porque él es fiel y porque como él es fiel estoy dispuesto a literalmente poner mi vida en la línea y dar mi vida por esta causa porque él es fiel no porque yo soy fiel verdad anticipar necios y falsos maestros pedro no lo he dicho anteriormente el sufrimiento es inevitable pero asegúrate que no sea por necedad no sea por por rebeldía edificarse mutuamente a través de una fe consagrada al señor fidelidad orar en el espíritu santo mantenerse en el amor de dios y esperar con anticipación en la misericordia del señor y otra vez esa vida eterna tener misericordia en aquellos que dudan afirmar 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 que le pertenecemos a nuestro dios y que no la pregunta no es si el cristiano puede perder salvación pero que es lo que hemos dicho es si el señor puede perder uno de los suyos y la respuesta es un rotundo no